Como Dios en la Tierra Como Dios en la Tierra Alicia mi compañera que tristeza Alicia mi compañera que dolor Y solamente a Valencia y hombre El guayabo le dejo Y solamente a Valencia y hombre El guayabo le dejo Pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo toda mi paranda Pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Pobre mi Alicia, Alicia adorada Música Hay en Flores de María Donde todo el mundo me quiere Hay en Flores de María Donde todo el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, hay hombres Y no veo a Alicia la mía Yo reparo a las mujeres, hay hombres Y no veo a Alicia la mía Música Donde todo el mundo me quiere Donde todo el mundo me quiere Alicia murió solita Donde quiera que uno muera y hombre Toda la tierra son bendita Donde quiera que uno muera y hombre Toda la tierra son bendita Música Ay pobre mi Alicia, Alicia adorada Te recuerdo toda mi paranda Pobre mi Alicia, Alicia querida Te recordaré toda la vida Música 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 Gracias por ver el video